Quiero tu vida Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no se pedir Y no se rogar Y no se llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Me rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Y nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Pero no lo sabes No quiero ir Y quisiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Y quisiera Porque no, por orgullo digo no, me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes.